¿Qué es la lucha contra la corrupción? La forma de conducir la política ha sido una desgracia para esta reforma. Entonces hoy nos reunimos para entender mejor, para saber en qué consiste la corrupción, para ponerle rigor a los conceptos cuando estamos hablando de ellos, para mirar prácticas explícitas como que nos permiten desde el poder luchar contra la corrupción, para que cada quien aprenda a mirar en su territorio qué es lo que está pasando, dónde está la corrupción, para entenderla y enfrentarla. Y también, por supuesto, compartimos todo esto para ver cómo podemos transformar nuestros comportamientos, cómo todos y cada uno de nosotros tiene un papel para jugar a la lucha contra la corrupción, empezando por la forma como nos comportamos. Este capítulo pues tiene ese sello, el de la formación política, el de llegar a muchas personas a ser mejores ciudadanos y ciudadanas, que quienes participamos en la política nos transformemos, aprendamos, descubramos los problemas, los errores y en todo lugar reivindicar la política para luchar contra la corrupción, la transparencia como la forma efectiva de luchar contra la corrupción, la confianza, la manera poderosa de establecer los vínculos con la ciudadanía para hacer las transformaciones. Este fue otro capítulo de nuestra Escuela de Formación Política. Seguimos avanzando. ¡Gracias! 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 Gracias.